Las amenazas de pandilleros hacia los parlamentarios no son nuevas. Sin embargo, en los últimos días, las autoridades detectaron planes para atentar contra diputados. Ante ayer, interceptamos una guila, un comunicado donde se están amenazando prácticamente a todas las autoridades que estamos actuando. Pero así vamos a seguir trabajando, aún bajo riesgo. Me comuniqué con jefes de fracción de los partidos políticos porque tuvimos información, de escuchas, de que se pretendía atentar en contra de diputados. Uno de los casos tiene relación directa con el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, que mantiene una posición fuerte y crítica contra estos grupos. El parlamentario confirmó que fue notificado de las amenazas en su contra. A mí él me notificó personalmente de la amenaza y atentado que había contra mi vida. Hace como un mes me pidió que tomara las providencias, platicamos, le agradecí. Afortunadamente he tomado medidas y a Dios gracias no ha pasado nada, ¿verdad? El diputado Guillermo Gallegos de Gana dijo que no es la primera vez que recibe amenazas de pandilleros. Me dieron detalles, qué clica, quiénes eran, posteriormente capturaron ya algún sujeto de estos, pero esto no es nuevo para mí. Yo desde hace dos, tres años, el fiscal anterior, no menos dos o tres veces, me notificó también, me hacía ver que se estaba articulando algún movimiento para atentar contra mi vida. El diputado de Arena, Rodrigo Ávila, no confirmó amenazas contra su persona, pero dijo que todos los salvadoreños están siendo víctimas de estos grupos. Tenemos una responsabilidad como miembros del Estado, como ciudadanos, de tratar de combatir a estos grupos. Y si eso les enoja, si eso no les gusta, pues verdaderamente que bien, quiere decir entonces que las políticas que se están promoviendo están funcionando. El exfiscal Luis Martínez ya había hablado de amenazas contra diputados que hoy se vienen a reconfirmar con las escuchas telefónicas realizadas por la Fiscalía. Balmure Barrientos, Telenoticias 21. 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 Balmure Barrientos, Telenoticias 21.